Esta es la moto con la que voy a viajar por el mundo, pero antes de mostrártela te voy a explicar por qué decidí empezar a recorrer el mundo en moto. Viajar es una de las experiencias más bonitas que existen en la vida y cada rincón del planeta ofrece algo interesante que podemos disfrutar. Recorrí hacia de punta a punta con solo dos mochilas. Fue un viaje de 68 días muy bonito pero con ciertas dificultades. Es por eso que he decidido dejar las mochilas para pasarme a las dos ruedas y te voy a enseñar los detalles de cómo llegué a esta decisión. He terminado mi viaje cruzando Asia de punta a punta. He estado descansando unos cuantos meses pero ya toca pensar en el próximo destino. Tengo varios continentes que tengo en la mente para recorrer. Está Europa que me faltan algunos países por recorrer. Me falta América, África. Son muchos los continentes que quisiera recorrer de punta a punta pero tengo que pensar en el próximo viaje y eso es lo que vengo a contarles. A mí me gustó mucho ir de viaje como mochilero pero tiene sus pros y sus contras. No me gustaba mucho el contacto cercano que tienes con la gente porque se trata de meterte mucho en lo que vive la gente en el día a día. Pero también eso tiene sus desventajas porque precisamente sufres lo que sufre la gente en el día a día. Al recorrer Asia de punta a punta me he dado cuenta de que quiero seguir viajando más. Y hay muchas cosas que me gustaría ver que simplemente con una mochila nada más y con las ganas de viajar no vas a llegar. Entonces ha surgido otra idea. Y la idea de viajar en moto simplemente es eso, para tener más libertad. He visto que, por ejemplo, un chico que yo conocí en Croacia, que él tenía una moto y lo conocí en el hostel y él me decía, no, voy a ir a este lago que está aquí cerca de la capital. Y a mí me tarda como media hora, me dijo, en ir. Y era un lago que decía, bueno, igual voy yo a darme cuenta de que dependía del transporte público, que iba a tardarme una hora en ir en tren, que de paso tenía que esperar a la hora del tren. Entonces ya eso va acumulando una serie de cosas que te van presentando básicamente obstáculos para ir a un punto en donde simplemente con un vehículo propio tú puedes ir y disfrutártelo y devolverte en un tiempo que es simplemente inigualable. Entonces la decisión está tomada. Ahora simplemente queda elegir qué moto voy a utilizar. Es una decisión que no hay que tomarla a la ligera porque va a ser una moto con la que vas a viajar por el mundo. Entonces yo en ese momento era un novato totalmente. Yo no tenía casi nada de experiencia en cuanto a las motos. Tenía apenas el permiso para conducir y ya está. Y pues qué moto elegir. Esa es una decisión que realmente no es fácil. Te das cuenta de que en el mundo de las motos hay muchísimas opciones. Están las motos que van desde las más ligeras. Hay gente viajando en scooters, pero también hay gente viajando en las motos estas enormes, las maxi-trails. Que eso, si bien pueden ser unas motos que están diseñadas para ir de viaje, te la venden como si fuera una moto de aventura. Que con eso puedes viajar por todo el mundo. Son unas motos que son muy pesadas y que bueno, ya ahí mismo me di cuenta de que esto no iba a ser una tarea sencilla. Entonces hay un amplio abanico de motos para elegir. Tienes motos como la Royal Enfim Himalaya, la Honda CRF300, que es más bien como Endurera. Que es una moto para ir a pistas, a ir a off-road, pero también la han usado para viajes. Y también tienes las motos que son las maxi-trails, que son motos como la GS 1300 Adventure, la Africa Twin. Tienes la KTM 1290 Adventure, que son motos muy grandes que están diseñadas para ir a un viaje largo. Pero no son precisamente muy fáciles de conducir. El nivel de conducción tiene que ser alto, no es para un novato y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Esas motos que están en ese rango bajo están bien para viajar, pero también tienen ciertos compromisos que tienes que asumir. Que al final, pues si vas a tener una moto para viajar por muchos países, que es lo que yo quiero hacer, yo quiero viajar por muchos países, por muchos lugares en el mundo. Entonces tengo que buscar una manera de conseguir esa moto que, si bien yo no soy un experto, pero que me pueda servir para yo ir a donde yo quiera. Y ahí es donde entra la categoría de mid-trail, que son esas motos que te dan ese compromiso entre que no son muy grandes, pero también están diseñadas para meterse en donde sea. Son motos versátiles, equilibradas, con un precio asequible y tienen buenas prestaciones. Te tengo que decir que yo no tengo experiencia manejando en terrenos off-road, eso es para mí todo nuevo. Entonces esta moto que voy a elegir va a ser la primera moto de aventuras para mí y necesito una moto que sea fiable, que tenga una buena relación calidad-precio, eso es muy importante. Y también que sea una moto fácil con la que yo pueda aprender. Estoy buscando toda esa mezcla que yo sé que es muy difícil, la elección no va a ser sencilla, pero eso es lo que estoy buscando. También está la opción de elegir una moto nueva o una moto usada de segunda mano. Yo voy a elegir una moto nueva, porque como va a ser una moto en la que pienso recorrer muchísimo, quiero hacerle muchos kilómetros. Entonces estoy buscando ese compromiso en el que yo diga, mira, sí, va a ser una inversión más grande de dinero, porque obviamente una moto nueva te requiere ponerle más dinero. Pero que sé que es una moto que, pase lo que pase, yo sé que es lo que tiene, que es donde la he metido. En cambio, una moto de segunda mano, si bien te ahorras un dinero y puede salirte bien la jugada, es un riesgo que, en mi opinión, yo dándole mucha prioridad a la fiabilidad, no quiero estar corriendo con riesgos innecesarios. Entonces voy a hacer el esfuerzo y me voy a comprar una moto nueva. Como yo no tenía experiencia conduciendo motos, pues he decidido comprarme una y esta es la que me he comprado. Es una moto de 125 centímetros cúbicos, apenas 11 caballos de potencia, no tiene mucha potencia, es una moto de ciudad más que todo, pero está bien para aprender porque es de marchas y así le voy cogiendo un poco la práctica al tema de ir en moto. El tema de las motos, pues obviamente voy a ir por una moto mid-trail, no me voy a ir por una moto pesada. Yo creo que es importante tener una moto que no sea para nada pesada de llevar, más que todo porque las maxi-trail son muy pesadas en el tema de la conducción. Necesitas tener una buena conducción para llevar una moto de esas, especialmente en caminos muy técnicos en donde vas a ir despacio y la moto pesada, pues requiere que tengas una habilidad. Que simplemente eso no se coge con una moto de estas. Mientras voy conduciendo voy a ir comentando las opciones que tengo. Pues mira, las primeras motos que me llaman la atención son las Llamas Atenere 700, que esa es una moto que es muy probada en el campo, es muy versátil. Me he sentado en ella, fui al concesionario a probarla y me queda un poco alta, pero yo diría que la podría conducir sin duda. Es una moto que la verdad la considero mucho. Luego tenemos la Honda Transalp, esa es una moto muy versátil que está mucho más pensada para hacer viajes largos, pero está enfocada más que todo a la carretera. Se puede meter por campo también, pero siempre tienes que respetar los límites. Por lo menos el recorrido de la suspensión es mucho menor que la Atenere, por ejemplo. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de meterte por caminos de tierra, porque si vas a abusar de la moto, pues lo vas a notar. Pero siempre que puedas respetar eso con esa moto, pues yo creo que no hay problema. Otra de las opciones es la Suzuki Bistromo 800 de esa moto. Esta moto es una de las que yo diría es la más equilibrada entre estas tres. Tiene ese compromiso entre carretera y off-road. Está entre las dos, pero sí que es la más pesada de las tres. No digo que sea mala moto, seguramente es una moto muy buena, pero ese factor del peso está ahí que hay que tenerlo muy en cuenta. Están también las motos BMW, la GS800 y también está la KTM 790 Adventure, que es una moto que simplemente tiene buenas prestaciones, pero no reporta la misma fiabilidad que las otras. Eso también en conjunto con la Playlea Tuarec 660, que es tremenda moto, pero de fiabilidad es algo que no se reporta tanto, que esté muy bien y me generan esa duda. Y por lo tanto he decidido descartarla. No sé si lo hago bien en descartar esas motos, pero también el precio es un poco prohibitivo y eso para mí sí que es muy importante. Entonces ahí sí voy a simplemente descartarlas por el tema de precio y la fiabilidad. Es como que bueno, mira, sí, ya me decanto de que a esas no las voy a elegir. Entonces estoy entre las tres motos japonesas. Es una elección que no va a ser fácil. Las tres motos se ven que son muy buenas. Una puede ser más campera que la otra, otra es más de carretera, pero para mí todas hacen lo que a mí me gustaría, que es viajar por el mundo, meterte en donde tú quieras. Eso para mí es lo que yo estoy buscando en una moto. Pero ¿cuál de las tres motos elegiré? Pues mira, yo tengo una idea ya de cuál es la que voy a elegir, teniendo en cuenta que no soy un conductor muy experimentado, que yo tengo no mucha experiencia, especialmente en off-road, en off-road, me siento un novato total. Entonces para mí es importante tener una moto que se adapte a mi estilo de conducción, que me pueda llevar a cualquier parte del mundo. Obviamente que pueda aprender con ella, yo me daré golpes con la moto, pero también pasaré ratos buenos con ella. O sea, iré a lugares impresionantes con ella y para mí eso es algo que vale la pena. Entonces elegir cualquiera de estas tres opciones seguramente va a ser una buena elección. Ya he elegido la moto para viajar, ahora se la voy a enseñar, la tengo justo enfrente. Voy a crear un poquito de suspenso para que adivinen más o menos qué moto creen que me haya elegido. Realmente una de las tres motos japonesas, las tres son buenas, pero yo creo que con esta se va a adaptar mucho más a mi estilo de conducción, a lo que quiero hacer y sé que va a ser una moto muy fiable. Estoy emocionado y ahora se la voy a enseñar. Y la moto es... La Honda Transalp. Y ahora que ya sabemos cuál es la moto, te voy a enseñar el momento en el que la fui a buscar. Me llamaba al concesionario para buscar la moto, estoy un poco nervioso. Y esta es la moto, ya la quiero probar. Me la acaban de entregar y ya la quiero sacar, pero bueno, hay que probar un poquito. Tengo moto nueva. Pues nada, ahora sí tengo moto nueva. No sé qué tal se escuche, pero yo espero que estén escuchando toda la emoción que yo tengo. Tengo moto. Tengo que rodarla con calma, con tranquilidad, que es una moto nueva, hay que hacerle rodaje. Son mil kilómetros de rodaje, ya luego hacerle el mantenimiento y a partir de ahí pues ya le podré dar con ganas. Les voy a comentar un poco de los accesorios que le puse a la moto. Voy a empezar con las protecciones, tiene una protección en descarenado, tiene las protecciones de motor y cubre cárter también. Tiene las estriberas de rally y también tiene las estriberas de confort de pasajero porque yo compré varios packs y venían estos incluidos. Tiene unos deflectores de descarenado que son para desviar un poco el viento, viene muy bien. También las protecciones de las manos, muy importante para cuando vayan caminos de tierra que no te haya golpeado nada en la mano. También viene con un quickshifter que está en el pack rally. Lo que más cuesta dinero de todo esto son básicamente las protecciones, el cubre cárter con las protecciones de motor que tienen que poner todo esto para ponerle el cubre cárter, al menos con los accesorios originales de Honda. Tiene un caballete central que esto me regaló el concesionario, son los de motosport Madrid, muchas gracias. Uno de los packs que es el pack confort venía también con esta bolsa de depósito, una bolsa pequeña, muy básica, muy sencilla. No sé si esta es la que me voy a llevar para los viajes, probablemente para empezar sí. Aquí tiene una toma de 12 voltios. Ya luego de batiré si comprarme la pantalla alta porque eso tengo que probarlo yo, a ver si el viento me hace mucha vela, si me es molesto, pues tendría que comprar una pantalla más alta. Si no, pues con la de serie yo creo que igual me iría bien. También le puse los faros antiniebla, estos venían con un pack y entonces como me salía cuenta aproveché y también se los puse. La rejilla de radiador, muy importante para cuando vayas a hacer off-road, que no te vayas a reventar el radiador. La rejilla hace por lo menos un poco de protección. Le voy a dar también un poco de detalles técnicos de la moto a los que les gusta este tipo de cosas. Tiene 92 caballos, esta es la versión deslimitada. Aquí en Europa solo la puedes conocer con el Carneda, pero también viene con una versión limitable que es con el A2 de 35 kilovatios, que son básicamente como unos 47, 48 caballos. La suspensión delantera tiene un recorrido de suspensión de 200 milímetros y la suspensión trasera tiene unos 190. Tiene un motor bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos y es el mismo motor que usa la Hornet. El tanque de combustible son de unos 16,9 litros y tiene una autonomía más o menos de unos 300 y pico kilómetros. Ahora que ya tengo la moto pues me tocará hacerle el rodaje, tengo que hacerle unos mil kilómetros bien suaves para luego que le hagan el mantenimiento, que me digan que está todo bien y ya a partir de ahí estaría planificando el viaje para empezar de una vez. No quiero perder mucho tiempo, pero bueno, yo sé que hay que darle con calma a este tipo de cosas, pues siempre hay algún imprevisto que sale por ahí. Yo espero que no saca nada, pero eso es lo que viene ahora. Voy a planificar bien el viaje, que es una parte importante, quiero ver exactamente por dónde voy a pasar. Bueno, aunque al final tú no sabes definitivamente por dónde vas a pasar al 100%, pero tener una idea clara de cómo voy a hacer para llegar a mi destino, el próximo destino. Quiero recorrer Europa de punta a punta, el destino va a ser Cabo Norte, Noruega, es el punto más al norte del continente europeo. También quiero ir al punto sur y al punto oeste que están cerca de Madrid para poder decir que he recorrido Europa de punta a punta. Y esta va a ser mi compañera de viaje, ya le estoy agarrando cariño. Hay que ponerle un nombre, porque todavía no sé qué nombre le voy a poner. Eligí esta moto porque si bien las tres opciones que tenía estaba muy bien, la Yamaha Tener es una moto que yo creo que requiere un nivel de conducción un poquito más que esta, la Transalvi, que la Suzuki Bistrón. Y entonces como probé esta y sentí que el tacto era suave, que era una moto cómoda también, yo me terminé cantando por esta. Porque yo creo que de las tres es la que se adapta más a mi nivel de conducción y eso para mí es importantísimo. Una moto que yo la pienso meter en muchos terrenos, obviamente no va a ser lo mismo que la Tener, eso lo tengo claro. Mucha gente comenta que esta moto no te va a hacer lo mismo, pero bueno, si hay gente recorriendo el mundo con scooter y moto de 125, yo creo que esta moto también me va a servir para meterme a donde sea, eso no tengo ninguna duda. En cuanto al equipaje, tengo que ver muy bien qué tipo de equipaje me voy a llevar. Ahora de momento no tengo ni idea, tengo que empezar a buscar qué equipaje me puedo calzar en la moto. Aunque bueno, mira, yo soy de los que yo le amarro la mochila aquí atrás y con eso me voy. Sé que en moto, mientras menos equipaje lleves, mejor. No hay que estar abultándose mucho, pero bueno, depende de a dónde vayas. A veces tienes que llevar muchas cosas y a veces no. Y nada, voy a darle una vuelta más y la guardo que también hay que planificar el viaje. No todo es montar en moto, también hay que hacer otras cosas y hay que ponerse en eso. Está empezando a llover un poquito, esto no sé, me da un poquito de inseguridad. Primera caída.